Les fue cumplido a las familias la reparación de calles en los diferentes barrios de este año. Bueno, yo vengo representando al barrio Filimón Rivera. Se tocaron cinco cuadras que nunca en la historia del barrio se habían tocado. La gente está muy satisfecha. Al momento que llegaron los muchachos para confirmar el proyecto, tomar las medidas, la gente se apropió del proyecto. Todos estuvieron dispuestos a dar su aporte y realmente estamos muy agradecidos. Muy, muy agradecidos con este tipo de proyectos que vienen a beneficiar a la población. A calles que eran intransitables, hoy la gente puede pasar. Hoy ya entra un taxi, hoy ya puede entrar una ambulancia a traer un enfermo. 350 calles revestidas con macadán es lo que contemplaba el proyecto. Hoy se entregaron las últimas 20 que estaban pendientes a los habitantes de los barrios William Fonseca, Linda Vista, Miguel Alonso, Filimón Rivera y otros barrios. Hoy le vamos a hacer entrega a nombre de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, de la compañía de Rosario, del gobierno municipal, este bloque de las últimas 20 calles que estaban programadas en el año 2023. La inversión es de 900.000 córdobas con 1.440 protagonistas. Este es el cumplimiento del plan de inversión en esta modalidad de Macadán. Supuesto que no está cerrado en lo que resta del año porque estamos trabajando en base a las capacidades de recaudación, en base a las capacidades de organización comunitaria para continuar en más calles. Esta inauguración no solo representa la conclusión de un proyecto, sino el inicio de una nueva etapa en la que los protagonistas tendrán una mejor conectividad, accesibilidad y seguridad. Un beneficio grande para estos barrios, como eran antes, el terreno, como era, que no podía caminar y ahora han recibido esta bendición grande de poder tener más acceso después de los vehículos a entrar al barrio. Este es un beneficio grande para la comunidad y los barrios. Una mejora que ha venido a beneficiar también la salida de los niños para los colegios, la salida de los trabajadores, la entrada del tren de aseo que no entraba. Lo hemos podido ver únicamente con el gobierno sandinista, con nuestro alcalde que ha estado al frente y la gente que se ha hecho, se ha apropiado de los proyectos. Que han dicho, sí, aquí estamos, nosotros vamos a apoyar y sí, aquí estamos y dieron respuesta pues la gente. Ese es un gran avance para el pueblo estiliano porque directamente se da una directriz del comandante Daniel y la compañera Chayo para que estos proyectos los ejecuten el compañero Francisco Valenzuela y la compañera Melania con su grupo de funcionarios. Las ventajas es directamente que hay movilidad para las ambulancias, para la policía, porque en estos barrios se carece bastante de seguridad porque falta de recursos, la policía no se podía meter, pero ahora hay facilidad para que metan las patrullas a combatir el foco de la delincuencia. De esta manera, el gobierno de Nicaragua culminó con éxito el plan de inversión en esta modalidad. Les informó Tatiana Ruiz.